Tlaxcala 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 Te canto con emoción Que admiro tu tlachiquero Desde un tinacal de cuero Con su corazón de acero Es increíble que ella me salvó No lo esperaba Yo no sabía lo que iba a pasar Pues Esa canción es de Tlaxcala Entonces dice Yo soy Tlaxcala Entonces es Tú eres de Tlaxcala Es una canción bien bonita Muy linda Pero un poco difícil Para decir Tlaxcala, Tlaxcala Tlaxcala Entonces es una canción Bien bonita Que representa Que representa a México Yo puedo cantar De los otros géneros O sea, baladas Bachatas Entonces Yo quisiera poder cantar De los otros géneros Pero a mi me encanta Cantar lo mexicano Tlaxcala Tlaxcala Te canto con emoción Que admiro tu tlachiquero Desde un tinacal de cuero Con su corazón de acero Con su corazón de acero Ay, ay, ay Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala